Osocito La simpática Zogurtini Y otro bebé Noni, 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 noni Mami, todo es petitino Ay, bueno, llora de Jogurtini Ay, bueno, hacele mimito Hacele mimito Acostalo a dormir Dale, Sosito Este bebé gordito Que se chupa el dedo y tiene chupete Se lo regaló Lunatic Carla Carla Vean su página y háganse fans Acá está Hanna Jugando con dos mini bebés Ay, aquí Ay, aquí, aquí Y otra es La bebé Jogurtini Ten, no, 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 no aşas Jogurtini Jogurtini Sen, no Este da para aca Este es da para aca Este es da para aca ¡Fu! ¡Fu! ¡Fu!